Estoy haciendo este editorial para mí, no lo estoy haciendo para ustedes, así que no me importa si van a haber 10 personas, una o ninguna, o 300 o 500, no me interesa. Me estoy haciendo este editorial para mí porque hay un par de cosas que me tengo que dejar grabadas y volver a escuchar esto que me voy a decir a mí mismo cuando todo vaya mal. Así que les pido disculpas, se pueden retirar del vivo porque voy a hablarme a mí. Lo que nos deja este triunfo de la selección es que a pesar de todo lo malo que te digan, de a pesar de que opinen de tu vida personas que no te interesa, las opiniones del resto y que todos te digan lo que tenés que hacer, vos tenés que seguir en la tuya. A pesar de que todo el mundo te señale y que te caigas mil veces, vos tenés que hacer la tuya. Y no importa si el que te señala es Diego Armando Maradona y desde México te dice Escaloni no puede dirigir nada, Escaloni es buen muchacho pero no está a la altura de las circunstancias. Vos tenés que seguir. Aunque un montón de periodistas que lo único que hacen es llenar las horas de su vida hablando de los demás, de los errores y de los aciertos de los demás, que no son periodistas deportivos, son periodistas futbolísticos y que dicen, eh, pero este tipo no puede jugar al fútbol, este tipo se tiene que ir, este tipo es un pecho frío. A pesar de que te digan todo eso, vos tenés que seguir, tenés que seguir, tenés que seguir, tenés que seguir, tenés que seguir. Jamás en la vida podés escuchar al resto, no tenés que darle pelota a lo que diga ni tu vieja, ni tu viejo, ni tus amigos, ni el presidente de la república. Tenés que seguir tus sueños, sea cual sean esos sueños. Todo el tiempo, un montón de idiotas con títulos y sin títulos van a estar diciéndote lo que tenés que hacer. Creo que ese es el principal regalo que nos da esta selección. Después otra y de la que no se está hablando tanto. Ya va a haber tiempo para procesar un montón de cuestiones que ahora es imposible procesar en el medio de un festejo. Porque aunque a muchos les moleste, el fútbol representa a la pasión de la mayoría de una sociedad. Quizás después tengan mal lo que hacen con esa pasión, un montón de crápulas. Pero el fútbol sano, deportivo, representa a la mayoría de la sociedad argentina. Y un montón de personas encuentran en el fútbol una motivación y hasta valores. Y lo que deja también este seleccionado son los valores. Los valores que muy poco del hombre argentino promedio y de la mujer argentina promedio los tiene. Si no, no nos iría como nos va. La selección tiene sueños. El seleccionado tiene ética, tiene valores, tiene compromiso, tiene trabajo, tiene esfuerzo de caerse mil veces y seguir. O sea, la selección argentina representa como ningún otro los valores para llegar al éxito o a lo que uno quiera llegar. Con esfuerzo, con valores, con ética y no vendiéndose. Eso es lo que deja la selección. Y también lo que deja, yo cuando veía las imágenes que levantaban la copa, también lo vi al Kun Agüero. El Kun Agüero ya no puede jugar. Pero sus amigos le dijeron, hey, vos sos parte de esto. Vení con nosotros. Sos parte. Eso es camaradería. Eso es lealtad. ¿Entienden que no estoy hablando de política? ¿Están entendiendo eso? Porque veo el comentario de un par de infradotados. Y les dije que este editorial me lo estoy haciendo para mí, no para ustedes. No estoy hablando de política. ¿Por qué no se retiran? Gracias. Otra cosa que nos deja esta selección, pero particularmente Lionel Messi, es... Flaco, seguí. Y también nos demuestra lo falso, que es un gran sector de la sociedad argentina y del periodismo. 2016, 2017, 2018, ta, ta, ta. Messi pecho frío, Messi no siente la camiseta, Messi no es argentino. ¿Qué le podés pedir a ese si ese vivió en España toda la vida? Ese no siente nada. Las humillaciones. Y el petiso con un solo objetivo. Voy a ganar la copa. Y en el medio, el ataque de periodistas que ahora lloran y dicen, gracias a mi vieja y a mi viejo, gracias a mi familia, que desde Argentina, que mi mujer está enferma. Y yo estoy acá, pará, boludo, que vos no hiciste nada. Lo que estuvieron corriendo fueron los otros. ¿Qué hiciste vos? Estuviste relatando un partido. Pará, pará. Y estuviste viviendo las riquezas de Qatar. Los que se pelaron el culo fueron los que estuvieron en la cancha. El que estaba, que se le explotaba el pecho y la cabeza, era Scaloni. Ponte aquí a mi vieja, que se cumplió un sueño. ¿Qué sueño? Pará, correte, flaco. No te peines que no va a salir en la foto. Como dicen en Twitter. Todos esos que ahora están llorando, hace cuatro años atrás, a Messi lo estaban pateando en el piso. Y Messi siguió. Ese es el ejemplo que tienen que tomar los jóvenes. El flaco siguió sin importarle nada. Y te sonríe mientras lo puteás. Y te sonríe mientras lo aplaudís. Porque él sabía que era un objetivo que estaba más allá de esos cuatro o diez millones de idiotas que ahora están festejando en el obelisco. Y te digo, mira, mira, Messi, no lo puedo hablar del mundo. Esos, antes lo estaban puteando. Me anoté otra cosa acá. La sociedad está preparada para Messi y para esta selección. La selección representa un montón de valores que la sociedad argentina mayoritariamente no lo tiene. Quizás lo que tenemos que hacer con este triunfo es tomar a la selección como ejemplo de superación, de sacrificio, de esfuerzo. Messi es el mejor del mundo, pero nosotros no somos los mejores del mundo. Entonces quizás sea hora de empezar a copiarlo a Messi en casi todo. En casi todo. Y quizás sea hora de que entendamos que la única forma de salir de todo lo que nos pasa, de todo lo malo, es con unión. La única cosita política que voy a decir, por favor que los políticos no se peinen para la foto porque esto es un festejo de un gran sector de la sociedad trabajadora que lo necesita y de la selección. Los jugadores y el pueblo, el pueblo y sus jugadores, sus ídolos populares y el pueblo. Alberto, no te peiné porque no tenés que salir en la foto. Me pareció muy coherente y va a sonar, me chupa un huevo si suena como ¡ay, el macrista! Hay que destacar las buenas acciones. Me parece correcto que el expresidente Mauricio Macri no se haya presentado. Se podría haber presentado en la entrega de la Copa por ser integrante de la FIFA y sin embargo decidió, seguramente, todavía hay rumores, así que ya lo van a confirmar, de que el tipo parece que dijo yo no voy a estar en la entrega de la Copa para no generar boludeces. Así que eso es para destacarlo. Un dirigente político que por primera vez piensa y dice es el festejo de la selección y de la sociedad argentina. Espero que tampoco se cuelguen con discursos políticos pelotudos. Ya veo que el gobierno mañana sale a decir Messi juega así, no, mejor. Y Diego María juega así porque la primer Neon Book se la dieron al gobierno de Cristina. Les pido por favor no caigan tan bajos, no sean tan idiotas. Eh... Le van a hacer un monumento, tengo confirmado al Dibu en Mar del Plata, le van a hacer un monumento. Espero que lo cuiden y espero que cuiden todo lo bello que hay en Mar del Plata y que ahora que están festejando no rompan nada. Cuiden esa ciudad. Hoy tienen... Hoy el Dibu ya es parte de un grupo de marplatenses que pasaron a la historia. Espero que esto sirva para que seamos selección nacional en todas las áreas de la vida. Y me lo estoy diciendo a mí a esto. En el estudio, en el trabajo, en ser mejor vecino, en ser mejor ciudadano, en ser mejor político, en ser mejor comunicador, en ser mejor médico, en ser mejor maestra y explicarle a los jóvenes que sin esfuerzo, que podés tener talento, pero si no tenés esfuerzo y no tenés una conducta, no llegás a nada. Que no importa lo que te diga el resto, el resto siempre va a hablar, bien o mal. Vos y tu objetivo. Vos y tu objetivo. Y por favor espero que así como están ahora todos abrazados y se olvidaron de todo lo malo que nos ha ocurrido, esa unión siga para en las próximas elecciones y en los próximos años sacar el país en el basurero en el que está. Y eso solamente lo vamos a hacer con mentalidad de equipo. Nada más. Sean felices, disfruten y tomen como ejemplo a ese grupo de muchachos, millonarios o no, no importa, que tenían un solo objetivo y lo lograron. Y ahora están haciendo feliz a un país y a muchos otros países. Quizás si nosotros nos unimos y nos ponemos el objetivo que es mejorar nuestra realidad, nos hacemos felices todos y hacemos felices también a un montón de desconocidos. Está bueno a veces dejar de ser llorones y empezar a enfrentar los problemas con Hidalguía como hizo la selección y no escuchar a los boludos. Buenas tardes, muchas gracias.